De Treviño Nuevo León, su fundador y cantante, Adán Ibarra. Buenas noches, que se diviertan. Gracias. Renacimiento 74. El gigante que nunca muere. Renacimiento 74. Renacimiento 74. D.J. Rumi of the City. Salimos de Río Alta con destino a Santa Marta. En la mitad del camino hicimos una varada. Todos estaban tristes en la estatura de la noche. Pero poquito a poco un carrancho se acercaba. Era un camión de bodega impuesto. Y junto a nosotros detuvo su marcha. Papiro se acercó y le dijo, Buenas noches, señora, donde sigue usted nos puede llevar. Somos de un conjunto y vamos a Santa Marta. De favor le pido, ¿cuándo nos va a cobrar? Y el señor le contestó, A usted le cobro dos mil pesos. Está re caro, una re bajita, Y por fin le tomo quinientos pesos. Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta. Que voy contento y va tomando rol. Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta. Y va pasando solo en mi amor. Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta. Óyeme y bandito porque se salió. Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta. Es que a Dan Ibarra nunca le pagó. Papiro se acercó y le dijo, Buenas noches, señora, donde sigue usted nos puede llevar. Somos de un conjunto y vamos a Santa Marta. De favor le pido, ¿cuándo nos va a cobrar? El señor le contestó, A usted le cobro dos mil pesos. Está re caro, una re bajita, Y por fin le tomo quinientos pesos. Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta. Yo muy contento y tomando rol. Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta. Yo iba pensando solo en mi amor. Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta. Allí en ahí baldito porque se quedó. Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta. Porque el empresario nunca nos pagó. Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta. Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta. Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta.